Tiene el gusto de hablar el concejal Juan Vicente Fernández. Gracias, Presidente. Entiendo yo la presentación realizada con respecto al adelantamiento de la sesión, pero esta no es una instancia resolutiva, Presidente. Es asuntos varios. En todo caso, si la Presidencia no se atribuye y quiere adelantar, es una cuestión, pero es una instancia de... Y entiendo la preocupación del colega de instar a las comisiones a que se dé prioridad a la presentación que realizamos, me parece correcto y muy atendible. Pero con respecto a otras determinaciones, es una instancia de asuntos varios, no es resolutiva. Por tanto, no se puede tomar determinaciones en ese sentido. Gracias, Presidente.